Bueno, buenos días para todas y todos. En esta presentación voy a hablar del síndrome antifosfolípido, también llamado síndrome de anticuerpos antifosfolipídico. En términos generales, el nombre más práctico es síndrome antifosfolípido, o SAF, que es como yo me voy a referir a lo largo de esta charla. Lo vamos a poner en modo presentación. Y estos son los temas que vamos a abordar, los diferentes tipos de pacientes. Les voy a contar un poquito que el síndrome antifosfolípido tiene como dos vertientes, la vertiente trombótica y la vertiente obstétrica, que voy a llamar vertiente clásica o SAF clásico, a esos pacientes que tienen sobre todo trombosis. Les voy a contar que hay pacientes que cumplen ciertos criterios clasificatorios y otros que no cumplen esos criterios, pero que tienen algunas manifestaciones muy sugestivas, o sea que hay manifestaciones que están por fuera de las características que integran la clasificación, y manejo terapéutico les voy a mostrar grandes rasgos. Hace ya unos cuantos años, Hux, Graham Hux, del St. Thomas de Londres, encontró una asociación bien interesante, que era en pacientes con lupus, en algunas pacientes con lupus tenían trombosis, abortos y enfermedad cerebrovascular y a esas pacientes cuando les hacían los exámenes de laboratorio encontraban que había un fenómeno por el cual la sangre no coagulaba y tenía KPTT prolongado, fenómeno que se les llamó fenómeno del anticoagulante lúpico, que posteriormente se vio que es un inhibidor que hay en plasma que es el inhibidor lúpico. Él luego lo observó y dijo que esto se debía a algunos anticuerpos que estaban dirigidos contra la capa de fosfolipios de membrana de algunas células de pacientes con lupus. Unos años después, en aquel entonces, Hux, en el año 83, vio que la morbilidad obstétrica era muy importante en estas pacientes, o sea que les iba muy mal a esos embarazos, que había abortos recurrentes, que había preclancias precoces, que había insuficiencias placentarias, que había prematurez, que había pérdidas fetales a partir de la semana 20, y entonces se observó que era un fenómeno realmente importante para el embarazo y un tiempo después empezó a trabajar en el tratamiento de este síndrome y realmente una serie de 100 pacientes en Hux en el año 93 muestra que la pérdida de embarazo era de 80% en pacientes que tenían anticuerpos antifofolípidos. Hoy en día la situación es bastante diferente y el pronóstico favorable ocurre en 80% de las pacientes que tienen anticuerpos antifofolípidos. Dicho de otro modo, en el año 93, 80% les iba mal en el embarazo. Hoy 80% de los embarazos van bien, en términos generales, a pesar de la presencia de anticuerpos antifofolípidos. O sea que dimos vuelta a aquellas estadísticas que observó Hux en su época. El síndrome de anticuerpos antifofolípidos es una trombofilia adquirida. ¿Qué quiere decir que es una trombofilia? Una trombofilia es la tendencia del organismo a tener trombosis. ¿Y qué es adquirida? Quiere decir que no es congénita como podría ser algunas mutaciones, la mutación del factor 5 de ley de la glicoproteína 20-210A. Es adquirida. Están esos anticuerpos ahí y algunos pacientes los expresan y otros pacientes no los expresan. Y algunos pacientes con anticuerpos expresan manifestaciones clínicas y otros no expresan manifestaciones clínicas. Algo que es común en la autoinmunidad, vale decir. Estas son las células que participan. Participa el factor tisular y participan distintas células que tienen que ver con el proceso trombótico. La vía final común del síndrome de anticuerpos antijofolipio es la trombosis. Hay criterios clasificatorios porque las manifestaciones son complejas, no son fáciles de sistematizar. Entonces se establecieron algunos criterios clasificatorios y básicamente los criterios clasificatorios se dividen en dos grandes grupos. Criterios clínicos y criterios de laboratorio. Dentro de los criterios clínicos, a su vez, como les dije hace un ratito, hay dos posibilidades. Las trombosis y la morbilidad, o la morbilidad obstétrica. Trombosis vasculares, venosas o arteriales. Una o más, arterial o venosa en cualquier órgano o tejido. Y entonces vale la pena tener en cuenta acá que las trombosis pueden ser venosas, pueden ser arteriales y pueden ser en cualquier topografía. Hay otras pacientes que tienen más bien un perfil de morbilidad obstétrica. Y la morbilidad obstétrica, a los efectos de este síndrome, se define de esta manera. Una o más muerte fetal por encima de la semana 10, tres o más abortos precoces, menores antes de la semana 10, consecutivos, explicados y espontáneos. Esta definición es diferente a la que solemos utilizar para pérdida recurrente del embarazo. Hoy, en día, en el año 2020, para pérdida recurrente del embarazo, solemos utilizar dos pérdidas de embarazo antes de la semana 10 o antes de la semana 14. Esta definición es ligeramente distinta y eso genera frecuentemente ciertas confusiones en los médicos. No obstante lo cual, es importante que sepan que el síndrome de anticuerpos antifofolipios se manifiesta entonces desde el punto de vista obstétrico con muertes fetales, con abortos, precoces, consecutivos, inexplicados, espontáneos y con uno o más nacimientos prematuros antes de la semana 34 por preclampsia, eclampsia u otras manifestaciones de insuficiencia placentaria. Los criterios de laboratorio aceptados como criterios clasificatorios son el anticoagulante lúpico o inhibidor lúpico llamado hoy en día detectado en dos o más ocasiones. Las anticardiolipinas, anticuerpos anticardiolipina IgG o IgM detectadas dos o más veces a títulos por encima de 40 o por encima del percentino 99 de detección de la técnica del laboratorio. Y los anticuerpos antibetadoclicoproteína 1, IgG o IgM detectados dos o más veces a títulos por encima del percentino 99 de la técnica de estudio de ese laboratorio. Y estos anticuerpos, como se sabe que fluctúan para establecer que están presentes en una paciente o en un paciente, pero esto predomina del sexo femenino, como vamos a ver a continuación, tienen que ser detectados en plazos separados al menos 12 semanas, o sea, 3 meses. ¿Son positivos hoy? Hay que esperar que la positividad persista 12 semanas, o sea, 3 meses después. La clasificación se establece con un criterio clínico y un criterio de laboratorio. Pero son criterios clasificatorios, como conocemos para el lupus, que son criterios clasificatorios. Quiere decir con esto, que hay pacientes que pueden no cumplir exactamente los criterios clasificatorios y de todos modos ser diagnosticados, tratados y manejados como portadores de un síndrome antifosfolípido. Entonces, como les conté, hay dos vertientes del síndrome antifosfolípido. Los que se manifiestan con trombosis, se acuerdan que los criterios clínicos serán trombosis o manifestaciones obstétricas. Los que se manifiestan con trombosis, que los efectos de esta presentación voy a llamar SAF clásico, o si quieren SAF trombótico, y los que se manifiestan como síndrome con manifestaciones obstétricas, que a los efectos de esta presentación voy a llamar SAF obstétrico, que es un rótulo que se usa mucho en la literatura. En general, está bueno tener en cuenta que el paciente toma el carril de las manifestaciones trombóticas o toma el carril de las manifestaciones obstétricas. Y que son muy pocos, un 5% aproximadamente, los que tienen concomitancia de manifestaciones trombóticas y obstétricas. Pero, algunos pacientes no cumplen criterios clínicos de estos que les conté, trombosis y manifestaciones obstétricas o manifestaciones obstétricas, y tienen otras manifestaciones. Dentro de las otras manifestaciones que no son ni trombosis ni manifestaciones obstétricas, las más comunes son las que pueden leer ahí. libido reticularis, libido reticularis racemosa, fenómeno de reino, migraña, disfunción cognitiva, se cree que es por microinfartos, crisis epilépticas, esclerosis múltiple laica, o sea, manifestaciones similares, comparables a la esclerosis múltiple, alteraciones de la sustancia blanca, la resonancia nuclear magnética, enfermedad en válvula nitral o aórtica, endocarditis, hay una publicación nuestra de endocarditis por fofolipio, endocarditis no infecciosa, trombótica, no bacteriana, uno o dos abortos espontáneos, porque como les dije, hay ya una tendencia en la literatura a decir que tres o más abortos espontáneos, precoces, consecutivos, es demasiado para estudiar a una paciente, y trombocitopeña menor de 100.000. Característico, entonces, me interesa que recuerden, que hay otras manifestaciones que no forman parte de los criterios clasificatorios, y que razonablemente se ven con relativa frecuencia en pacientes con síndrome anticuerpos antifofoalepidico. Cuando miramos las manifestaciones más frecuentes, de esas pacientes, de esos pacientes, son más o menos las mismas, o sea, si yo tomo en cuenta las manifestaciones clínicas y las uso como un criterio, esta publicación es de lo que se llama el también llamado SAF seronegativo, entonces decía en esta publicación del grupo de San Tomás también, Camashta, lo que hicieron fueron, tomaron manifestaciones características de fosfolípido, pacientes que eran seronegativos, o sea, no tenían ni inhibidor lúpico, ni anticardiolipina, ni antiveta 2 y un criterio, como les puse acá, dos, perdón, dos manifestaciones de estas que se supone son características, entonces dijeron, bueno, pongámosles el rótulo de pacientes portadores de antifofolípido seronegativo a pacientes que no tienen anticuerpos pero que tienen manifestaciones características, ya sea trombóticas o obstétricas y por lo menos dos manifestaciones que frecuentemente están asociadas al síndrome antifofolípido como estas que están acá. No quiero enloquezarlos con esto, simplemente quiero que tengan en cuenta que hay un grupo de pacientes que pueden no tener manifestaciones características o pueden no cumplir los criterios. Con esto quiere decir que no hay que abrazar los criterios como si fuera una receta de cocina, hay que adaptarlos a la práctica clínica como todos los criterios clasificatorios de las enfermedades. Y aprovecho y les digo que para otras enfermedades miren si los criterios son diagnósticos o clasificatorios. Cuando son clasificatorios hay que utilizarlos con mucho sentido común y podemos y debemos utilizar nuestro criterio clínico para hacer diagnósticos de lo que el paciente tiene. Bueno, lo que dice acá es eso, que hay pacientes que pueden tener otras manifestaciones, ser seronegativos y que si son manejadas de manera adecuada como si tuvieran un SAF convencional con anticuerpos les podría ir bien. cuando miramos las manifestaciones obstétricas del síndrome también a veces nos preguntamos por qué a veces no se cumplen los criterios. Bueno, que hay otros biomarcadores que no estamos encontrando porque estos son del año 2006, podrían haber otras cosas que en ese momento no se conocieran u otras manifestaciones como les conté recién. Bueno, este es un trabajo que estudia de alguna manera pacientes con síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos y aprovecho para contarles a partir de esta diapositiva que lo dividimos básicamente en dos categorías. El síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos primario que es aquel que no asocia a ninguna otra enfermedad autoinmune sistémica y el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos secundario que es aquel que asocia otra enfermedad autoinmune sistémica. ¿Cuál es la enfermedad autoinmune sistémica más frecuentemente asociada al síndrome antifosfolipídico? El lupus elitematoso sistémico en un tercio de los casos. En términos generales en este seguimiento del grupo de Cervera pero de europeo porque es un seguimiento grande la mitad tenían SAF primario un tercio tenían aproximadamente manifestaciones de lupus tenían lupus y SAF o sea SAF secundario a lupus le llamamos y otro grupo tenían el restante 10% tenían otras enfermedades autoinmunes sistémicas y ahí puede ser antifosfolipoide puede ser esclerosis sistémica hay vasculitis pero en definitiva lo más común es que sea primario o que sea asociado al lupus elitematoso sistémico. ¿Cuáles son las manifestaciones más comunes? Bueno de las que no forman parte del síndrome característico o de los criterios clasificatorios la libido reticular es la migraña y la trombocitopeña es importante saber en la historia clínica de una paciente que tiene abortos recurrentes si tiene libido eso hay que examinarla si tiene migrañas si tiene trombocitopeña para eso hay que mirar el hemograma y entonces en ese grupo de pacientes que no cumplen los criterios de laboratorios convencionales que yo les conté se han estudiado otros anticuerpos antifosfolípidos y dentro de esto hay varios pero parece ser que estos anticuerpos que son los inmulagulina G y también hay inmulagulina M contra el complejo fosfatidil serina protrombina podría comportarse como un biomarcador de riesgo de trombosis en pacientes que tienen nivel lúpico negativo anticarnitipina negativo y antibeta 2 glicoproteína 1 negativa podemos buscar estos anticuerpos contra el complejo fosfatidil serina protrombina hay otros anticuerpos antidominio 1 de la beta 2 glicoproteína la beta 2 glicoproteína tiene 5 dominios y se postula que el dominio 1 es el dominio más protrombótico o más patogénico si se quiere de la beta 2 glicoproteína 1 sobre esto nosotros estamos haciendo un trabajo mi tesis de doctorado en realidad es estudiar manifestaciones obstétricas estudiar estos nuevos anticuerpos concretamente los anticuerpos contra el complejo fosfatidil serina protrombina complejo contra la beta 2 glicoproteína 1 y iga anticardialipina porque ustedes saben que la cardiolipina como les conté en los criterios clasificatorios está la igm y la igg pero no la iga entonces en mi tesis estamos estudiando estoy comparando pacientes con manifestaciones obstétricas básicamente preclampsia una insuficiencia placentaria manifestada por restricción de crecimiento fetal y estoy estudiando estos biomarcadores en pacientes con manifestaciones obstétricas la mayoría de los estudios son en pacientes con manifestaciones trombóticas pero hay pocos con manifestaciones obstétricas esta es otra pregunta que frecuentemente nos planteamos ¿qué riesgo confiere en los distintos biomarcadores? ¿es lo mismo tener un IgG anticardialipina que un IgM que un inhibidor lúpico? ¿qué riesgo confiere en los diferentes perfiles clínicos? bueno sobre esto no quiero marearlos demasiado pero me interesa que se lleven como mensaje que el inhibidor lúpico es el más potente predictor de eventos trombóticos y obstétricos en el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos también los títulos altos de anticuerpos ya sea anticardialipina o antibeta-2-glicoproteína-1 el inhibidor lúpico no se titula es positivo o negativo está presente o ausente títulos altos en el entorno mayores de 100 150 y la persistencia de la positividad se ha visto que los pacientes que tienen títulos altos y bajan e incluso algunos se negativizan tienen menos riesgos de eventos trombóticos u obstétricos que los que están persistentemente positivos a títulos altos o sea que entonces hay tres perfiles serológicos de riesgo el inhibidor lúpico persistentemente positivo las anticardialipinas o antibeta-2-glicoproteína-1 a títulos elevados y la persistencia de los títulos altos a lo largo del tiempo el prepositivo confiere un riesgo de trombosis de 6.3 la aspirina y la hidroxicloroquina bajan ese riesgo de trombosis este es un trabajo que nos muestra que si el paciente tiene una combinación que llamamos triple positivo o sea inhibidor lúpico positivo anticardialipinas positivas antibeta-2-glicoproteínas positivas ese paciente tiene un riesgo muy importante de tener eventos trombóticos esto ocurre tanto para las trombosis venosas como para las trombosis arteriales pero los pacientes además de los anticuerpos tienen otras cosas tienen su carga de enfermedades sus factores de riesgo vascular concretamente es importante saber que el uso anticonceptivo si la presencia de anticoagulantes lúpicos confiere un riesgo elevado de stroke isquémico o de este es el trabajo de Urbanus de hace mucho tiempo publicado en Lancet pero que mantiene perfecta Lancet Neurology que mantiene perfecta vigencia la presencia de nivel lúpico positivo con el uso de anticonceptivos orales fíjense si no usa anticonceptivos orales el riesgo es 3.5 el OR y el intervalo de confianza es no significativo pero si usa anticonceptivos orales y tiene nivel lúpico positivo 21 de riesgo de infarto de miocardio y 200 les dio el OR un intervalo de confianza grandísimo porque los pacientes eran pocos obviamente o sea que tampoco hay que tomar esto como en la biblia pero si es una alarma que nos llama la atención o sea que es una muy mala combinación el uso de anticonceptivos con inhibidor lúpico y lo mismo pasa con el cigarro para las manifestaciones arteriales o sea pasa para las manifestaciones venosas y pasa para las manifestaciones arteriales quiere decir que el paciente junta los anticuerpos que tiene con su carga de enfermedad o con su carga si es obeso si fuma si es hipertenso si es diabético y especialmente en las mujeres si tiene si usa anticonceptivos orales y si fuma es algo muy importante a tener en cuenta en las mujeres jóvenes ustedes saben que en general no deben combinarse los anticonceptivos con el hábito tabáquico para menores de 35 años la está desaconsejado para mayores de 35 años la combinación de anticonceptivos orales con el cigarro está formalmente contraindicado ok esto más allá del inhibidor lúpico más allá del fosfolípido está contraindicado y bueno ¿cuáles son los factores de riesgo para el primer evento trombótico en pacientes que son portadores de anticuerpos antifofolípidos? bueno vemos en este trabajo que los hipertensos tienen un riesgo muy importante por encima de los no hipertensos quiere decir que como les vengo diciendo están los anticuerpos y está lo que trae el paciente está qué perfil de anticuerpos y qué es lo que trae el paciente desde el punto de vista práctico entonces tenemos pacientes de alto riesgo por los anticuerpos que es el anticogulante lúpico la triple positividad y los pacientes que tienen títulos persistentemente elevados de anticuerpos pero eso se agrega lo que trae el paciente y especialmente me interesa que recuerden la hipertensión arterial el hábito tabáquico los anticonceptivos y la presencia de lupus que no se los mostré en ninguna diapositiva en ningún trabajo para no alargar la charla pero hay muchas que confirman la asociación de eventos trombóticos en pacientes que tienen lupus y que tienen anticuerpos antifofolípidos quiere decir que entonces los pacientes no son todos iguales son diferentes en función de lo que traen de base ¿verdad? no es lo mismo tener una cardiolipina IgM alta y que persiste a títulos medios de un valor de 50 en el tiempo en un paciente de sexo masculino que no fuma que tiene un buen estado físico que no es hipertenso que no tiene lupus es un SAF primario que eso mismo eso mismo en un paciente que es obeso que fuma que sedentario estresado y ni que hablar si ya tuvo eventos vasculares cuando miro el perfil de riesgo de pacientes que van a tener una peor historia obstétrica bueno vemos que la triple positividad es un factor de riesgo para la pérdida recurrente mayor a 3 semanas mayor a 3 pérdidas antes de la semana 10 que es lo que configura los criterios clasificatorios del síndrome para la pérdida fetal mayor de 10 semanas la triple positividad para el desarrollo precoz de preclamcia es el inhibidor lúpico para la restricción de crecimiento fetal es el inhibidor lúpico y la triple positividad y para la prematuridad es el inhibidor lúpico o sea que otra vez viene a repetirse lo que ya les conté del perfil serológico de riesgo para eventos trombóticos que era la triple positividad los títulos altos y la presencia del inhibidor lúpico vieron la triple positividad respecto a la simple o doble positividad en pacientes embarazadas como aumenta el riesgo esto lo vemos también para los resultados neonatales también la presencia del inhibidor lúpico lupus anticoagulant es este quedó el nombre de anticoagulant independientemente que el paciente tenga onolupus obviamente y ven que los que tienen inhibidor lúpico positivo los hijos de madres que tuvieron inhibidor lúpico positivo son los que tienen estancia más prolongada en la ICU en la unidad neonatal y los que tienen mayor prematurez comparado con los que no tienen 6 semanas versus 32 semanas los percentiles de peso son menores pero sin diferencias estadísticamente significativas y el APGAR a los 5 minutos es menor y la estadía son 19 semanas respecto a 3,7 en los pacientes que no tenían el inhibidor lúpico 19 días perdón entonces no son todos los mismos son todos diferentes los pacientes en función de su perfil serológico y este es uno de los mensajes que me interesa que se lleven claro cómo se hace el diagnóstico qué son los criterios clasificatorios que hay pacientes que no cumplen criterios clasificatorios y que podrían ser como portadores del síndrome y que hay distintos perfiles de riesgo en función del paciente considerado están los exámenes de laboratorio y está el paciente hay que hacer un link en estas cosas porque los muñequitos parecen todos iguales pero son todos diferentes esto respecto a los pacientes y al síndrome anticuerpo antifofolipídico en su parte diagnóstica después viene la parte terapéutica cómo los trato bueno lo primero es la prevención primaria la prevención primaria vendría a ser cuando el paciente o la paciente tiene anticuerpos antifofolipios o sea es portadora pero no tuvo eventos ni trombóticos ni obstétricos bueno sobre esto les voy a mostrar este meta análisis que tiene un tiempo pero que mantiene vigencia y en este caso la aspirina se mantiene como protectora nosotros y esto posteriormente se ha confirmado que la aspirina es protectora este es un meta análisis no todos esos estudios que están considerados en el meta análisis tienen el mismo diseño por lo tanto es un meta análisis con bastante heterogeneidad como pueden ver pero las conclusiones son útiles de todas maneras concepto aspirina en prevención primaria en pacientes portadores pero otra vez se aplica lo que les vengo diciendo hace un rato depende el perfil del paciente y el perfil de anticuerpos una cosa es tener triple positividad ser obeso hipertenso diabético etcétera y otra cosa amador y otra cosa es tener algún anticuerpo aislado y no tener ningún otro factor de riesgo en general nosotros recomendamos en pacientes de alto riesgo en pacientes cuando el score de Framingham da por encima de 10% perdón consideramos utilizar el score de Framingham y ver el riesgo del paciente si es un riesgo que está cercano al 10% por score de Framingham ahí decimos bueno a ese score de Framingham que no tiene los anticuerpos antifofolipios obviamente nosotros como clínico decimos bueno agregamos los anticuerpos y realmente el paciente configura un paciente de riesgo si el score de Framingham le da muy bajo que está en cualquier celular le da muy bajo realmente por más que tenga los anticuerpos no va a cambiar sustancialmente o sea en esto también hay que utilizar la intuición clínica y hay que utilizar el sentido común de en qué paciente estoy hablando de prevención primaria la prevención primaria es efectiva sobre todo para prevenir eventos trombóticos arteriales y no tanto para prevenir eventos trombóticos venosos no le estoy diciendo ninguna novedad la aspirina como protector de eventos trombóticos venosos no sirve no es ahí tenemos otro capítulo de fármacos que son las heparinas de bajo peso molecular los antifugulantes y demás esto está discriminado entre los portadores asintomáticos entre los que tienen y siempre da la aspirina entre los portadores asintomáticos en el límite de la significación estadística fíjense que parece que reduce un 50% el riesgo esto es un error en realidad pero dan el límite de la significación estadística pegan el palo pegan el palo también tanto para los portadores asintomáticos como para los portadores que tienen lupus como para las manifestaciones obstétricas realmente la aspirina parece ser protectora en términos generales bueno en resumen en prevención primaria aspirina cuando el paciente del obstétrico se los voy a decir un poquito más adelante cuando el paciente tiene factores de riesgo el score de Framingham es para eventos por favor para eventos arteriales no es un score de eventos arteriales entonces score de Framingham border alto cercano al 10% bueno bien agrego los anticuerpos y digo seguramente se beneficie el uso de aspirina profiláctica dosis de 80 a 100 miligramos de hora al día en nuestro país hay de 100 miligramos y está más que correcto y más que suficiente no es necesario ir a los 325 prevención primaria por otro lado tenemos el manejo del componente trombótico perdón claro en esto les voy a mostrar las recomendaciones de esta fuerza de trabajo que coordinó Guillermo Ruiz y Gastorza los pacientes que tienen lupus la hidroxicloroquina tiene efecto protector trombótico creo que a esto este teórico el de lupus o de tratamiento con hidroxicloroquina lo va a hacer Martín Rebella y Martín les va a contar una publicación también de este autor de Guillermo Ruiz y Gastorza en la revista Lupus en el año 2006 creo 2007 donde muestra que en los pacientes con lupus la hidroxicloroquina es protectora de eventos trombóticos tan es así que la hidroxicloroquina se ha utilizado para prevención de trombosis en pacientes con fractura de cadera hay una publicación nuestra de esto en la revista médica de Chile donde contamos un poco en qué se basa el efecto antitrombótico de la hidroxicloroquina y qué usos tiene la hidroxicloroquina en términos generales y en los pacientes con lupus seguramente sin duda se benefician del uso de hidroxicloroquina se estima hoy que la piedra angular del tratamiento del lupus es la hidroxicloroquina y nuevamente me fijo el riesgo de ese paciente el paciente puede tener lupus y ser fumador puede tener lupus y tener otros factores de riesgo vascular con lo cual seguramente se beneficie también del uso de aspirina es una recomendación 2B el uso de aspirina en general para ustedes para llevarse para la vida paciente con anticuerpos antifosfolípidos antifosfolípicos antifosfolipídicos más lupus hidroxicloroquina con aspirina 100 miligramos de hora al día pero sepan que hay perfiles de riesgo por paciente y por anticuerpos y hay que adaptarlo a cada circunstancia y bueno hay que preguntar estamos a las órdenes en cada caso si así lo desean sobre el uso de anticoagulantes ya no hay duda este trabajo del doctor Pengo Victorio Pengo de Italia mostró claramente que los pacientes que tienen anticoagulante lúpico que tienen anticuerpos antifosfolipídicos y tienen eventos trombóticos tienen que quedar anticoagulados por tiempo indefinido cuando les sacan la anticoagulación recurren eso está claramente vencido y eso es lo que llamamos tromboprofilaxis secundaria porque son pacientes que ya tuvieron eventos esos pacientes tienen que quedar anticoagulados por tiempo indefinido nosotros recomendamos que los pacientes con trombosis arteriales o venosas y anticuerpos antifosfolipídicos que no cumplen criterios para el síndrome se han manejado de una manera que los seronegativos a esto se está refiriendo que se aplican las recomendaciones de los eventos trombóticos arteriales pero que pacientes que tienen anticuerpos antifosfolípidos y un primer evento venoso deben recibir anticoagulantes inhibidor con INR entre 2 y 3 antagonistas de la vitamina K si el paciente tuvo eventos arteriales es un área de debate es un área de debate si requiere aspirina más warfarina con INR entre 2 y 3 o si requiere solo warfarina con INR por encima de 3 nosotros nos inclinamos a la combinación aspirina más warfarina entre 2 y 3 porque sabemos que es muy difícil mantener un INR por encima de 3 y además es un INR de relativo riesgo porque si el paciente tiene mínimos traumatismos o golpes va a tener hematomas o sangrados importantes pero no es una recomendación en la que hay 100% de de acuerdo en la literatura y el tiempo es indefinido el tiempo de anticoagulación entonces profilaxis primaria con aspirina como les conté si es lupus hidroxicloroquina y aspirina utilizar los criterios clínicos y de laboratorio para tomar las decisiones terapéuticas si tuvo eventos trombóticos venosos queda anticoagulado de forma indefinida con warfarina con INR entre 2 y 3 si tuvo eventos arteriales queda anticoagulado de forma indefinida con warfarina con INR objetivo entre 2 y 3 más aspirina 100 miligramos que era al día o otra opción es u otra opción es utilizar solo warfarina con INR por encima de 3 ¿de acuerdo? es una decisión que seguramente no les toque tomar a ustedes en la práctica clínica como médicos generales es una decisión compleja pero es un tema importante y a recordar SAF con manifestaciones trombóticas anticoagulado de forma indefinida si tiene manifestaciones en el embarazo entonces se acuerdan que había un 5% de pacientes que tenían manifestaciones obstétricas y trombóticas y esos pacientes debemos mantener la anticoagulación a dosis plenas durante el embarazo utilizando heparina bajo peso molecular a un miligramo kilo subcutáneo cada 12 horas apenas se confirman las gestaciones estos deberían ser embarazos calificados tenemos que rotar de warfarina a heparina bajo peso molecular debemos recordar que la warfarina es teratogénica ante la semana 6 y 12 y que utilizado luego del primer trimestre la warfarina aumenta el riesgo de hemorragia por peral y fetal ya no es teratogénica porque la teratogénia aparece antes de la semana 14 pero nosotros no usamos warfarina durante el embarazo usamos heparina bajo peso molecular a osis plenas un miligramo kilo cada 12 horas pero es importante que sepan que en algunos países donde la disponibilidad es baja de heparina bajo peso molecular a partir de la segunda mitad en algunos países concretamente en San Pablo no crean que estamos hablando de tan lejos Roger Levy que es un médico que ha trabajado mucho en esto ha contado su experiencia lo he visto lo he escuchado en congresos con warfarina en la segunda mitad del embarazo pero ahí si hay riesgo de hemorragia por peral y fetal hay que por supuesto suspenderla antes del parto o antes de la cesárea o antes de la anestesia raquidia ni que hablar el componente obstétrico aspirina sí aspirina no bueno esto es un metanálisis de ASCII que salió en lupus en Lancet perdón hace tiempo ya y confirmó y después se fue confirmando en otros trabajos las pacientes que tienen anticuerpos antifosfolípidos deben recibir antes de la semana 14 aspirina 100 miligramos de hora al día eso previene el desarrollo de preeclampsia que es como les conté una de las manifestaciones más frecuentes e importantes del síndrome de anticuerpos antifosfolípidos en el embarazo y bueno acá es un resumen que hicimos para una publicación que sacamos hace un tempito que es bueno si tiene anticuerpos solo aspirina si tuvo abortos recurrentes aspirina a dosis profiláctica más más aspirina perdón heparina dosis profiláctica más aspirina con abortos recurrentes y si tiene pérdidas fetales aspirina más heparina a dosis profiláctica o sea que estamos hablando de todas las pacientes que tienen anticuerpos y que no tuvieron eventos trombóticos si tuvieron eventos trombóticos va con aspirina desde antes de la semana 14 más heparina a dosis de anticoagulación obviamente la paciente que hay que controlar de cerca es un embarazo obviamente de alto riesgo de alto riesgo obstétrico y es un embarazo que hay que controlar de cerca ¿qué pasa con los anticugulantes directos para el síndrome de anticuerpos antifofolípicos bueno antifofolípicos en principio parece que no van de esto hay algunas publicaciones que han se han se han desarrollado y parece que no van realmente parece que aumentan el riesgo de recurrencia vale decir que el TRAPS que es este estudio que está acá abajo que dirigió Víctorio Pengo es un estudio que incluyó pacientes de alto riesgo triples positivos con manifestaciones trombóticas arteriales o venosas perdón los directos en el embarazo están contraindicados no van o sea que si ustedes quisieran tener un mensaje para recordar el anticugulante del embarazo es la parina bajo peso molecular con sus pros y contras que es subcutánea que se pincha etcétera bueno pero estos en el embarazo no van ok lo que les iba a contar es que para el síndrome de anticuerpos antifofolípicos no va no van los directos no va el ribaroxaban no va la pixaban no va el davigatran el que más se ha estudiado es el ribaroxaban y sobre el ribaroxaban cuya marca comercial es sarelto hay un trabajo que es este que les estoy contando del traps que muestra que hay que bueno eran triples positivos o sea pacientes de alto riesgo y hay mayor recurrencia de eventos trombóticos sobre todo en la rama de eventos trombóticos arteriales y no tanto en los venosos ok pero en principio no van para para el SAF pero después están las circunstancias difíciles que exceden el alcance de esta charla pero quiero que la sepan porque hay pacientes con SAF que tienen un INR muy lábil entonces esos pacientes en realidad no están nunca anticoagulados entonces en esos y que tuvieron eventos trombóticos venosos en esos pacientes se puede considerar el uso de ribaroxaban porque en realidad lo tengo con una warfarina ustedes saben que existe lo que llamamos el tiempo en el rango terapéutico que es la cantidad de veces que el paciente está en el rango terapéutico supongamos entre 2 y 3 dividido la cantidad de INR que le hice entonces lo encontré 3 veces en el rango terapéutico y le hice 10 INR o sea que es un 30% realmente es poco lo que está en el rango terapéutico es deseable que el paciente el paciente cuando está bien anticoagulado en general es deseable que esté por encima del 60 del 65% en el rango terapéutico entonces si el paciente no está anticoagulado uno dice bueno a ver entre que no esté anticoagulado con warfarina y le esté fluctuando y un día esté en 5 y el otro día esté en 1 y ese día que está en 5 se tropieza se cae y se pega en la cabeza y tiene un hematoma espantoso y el otro día que está abajo tiene un evento trombótico sería toda una desgracia bueno eventualmente se puede considerar el uso de directos concretamente de arriba roxaván o sea son circunstancias que hay que pensar después están las pacientes que siguen teniendo abortos recurrentes a pesar de que las tratamos con aspirina antes de la semana 14 y que apenas se hace el diagnóstico de embarazo con el embarazo de evatés se lo hace la paciente en la casa empieza a recibir la heparina bajo peso molecular pero siguen teniendo abortos en esas pacientes hay que considerar otras eventualidades una eventualidad es el uso de hidroxicloroquina podría ser útil todo en el en el terreno de la suposición de la eventualidad hay algunos trabajos que muestran ciertos resultados favorables pero tienen sesgos vamos a sacar ahora las recomendaciones de tromofilia y mujer van a salir espero que a finales del 2020 en la revista uruguaya medicina interna y que se hizo entre varios colegas ginecólogos hematólogos internistas que vemos este grupo de pacientes y ahí ponemos a la hidroxicloroquina en estas circunstancias como una eventualidad como una recomendación no graduada o sea como que realmente no hay estudios que avalen eso pero hay que reconocer que esas pacientes tienen deseo concepcional están con aspirina están con enoxaparina y a pesar de lo cual siguen teniendo abortos esa es una eventualidad embromada donde podemos pensar otras alternativas bueno el resumen que lo tomo de una recomendación nueva que hay inhibidores directos orales bueno como les conté intolerancia a los antagonistas de la vitamina K o ineficacia en trombosis venosa porque también hay verdad así como les conté que hay pacientes que tienen INR puede haber pacientes que tienen retrombosis venosa y si tienen retrombosis venosa bajo un INR en rango hay una opción que podría ser subir el INR o sea aumentar la dosis de warfarina es difícil mantenerlo por encima se sabe que si ese tiempo en el rango terapéutico ya es difícil con un INR entre 2 y 3 con un INR por encima de 3 entre 3 y 3 con 5 entre 3 y 4 es más difícil todavía y en esos pacientes pongamos que eventualmente podrían tener algún rol los directos hidroxicloroquina en SAF más lupus podría ser un tratamiento desayugante en casos resistentes basándonos en su efecto antitrombótico como les conté bueno después está el caso de las estatinas hasta hace poco decíamos que las estatinas no hasta hace poco nos seguimos diciendo que las estatinas están contraindicadas en el embarazo sin embargo hay un grupo de estatinas que son no liposolubles o sea que no atraviesan la placenta concretamente la pravastatina y eventualmente la rosubastatina pravastatina en nuestro país no hay que podrían tener un rol también se los cuento como una anécdota ustedes esto no lo van a hacer y hay casos refractarios graves que vemos que se llama SAF catastrófico en los cuales podría tener un rol retuximab u otros medicamentos como no importa otros otras terapias biológicas sepan que la hidroxicloroquina en el embarazo y la lactancia se puede utilizar tranquilamente en pacientes con lupus y en pacientes con síndrome de anticuerpos antifofolípido está esto revisado ahí lo revisamos hace un tiempito y entonces para llevarse a casa los criterios son importantes pero no sustituyen el juicio clínico o sea hay que saberlos hay que identificar qué pacientes los cumplen y qué pacientes eventualmente podrían tener un fosfolípido sin cumplir estrictamente los criterios capaz que no es una decisión para el médico general capaz que no es una decisión para los estudiantes naturalmente pero es algo para que sepan que existen esas eventualidades porque existen casos que no cumplen criterios y que son seronegativos que sepan que hay perfiles de riesgo diferentes clínicos y serológicos que los mayores predictores de complicaciones trombóticas son el inhibidor lúpico los títulos altos de anticuerpos y la triple positividad algo parecido ocurre con los predictores de trombosis o de complicaciones paranoestétricas el anticugulante lúpico y la triple positividad que influyen los factores de arraigo vascular o sea esto ocurre como les dije yo en pacientes que tienen su carga de enfermedades y que el manejo terapéutico está basado en el uso de los anticugulantes y aspirina básicamente los antagonistas de la vitamina K y la aspirina y que algunos casos pueden requerir algunas excepciones que son más complejas y los anticugulantes directos por el momento parecen tener un rol limitado individualizado a circunstancias excepcionales no tengo nada más para contarles espero que les haya quedado claro si tienen alguna duda les dejo mi correo electrónico que es alvarodanza arro todo en minúscula sin punto danza con D y con Z arroba gmail.com cualquiera que me quiera hacer alguna consulta o preguntar algo de esta presentación o de este tema en términos generales estoy por supuesto a vuestra disposición les mando un abrazo y les deseo lo mejor chau chau